A Diego le encantan sus carritos y también los hot dogs. Con salchichas Oscar Mayer, a mí también me encantan. Sobre todo porque su práctico higiénico fresco pack tiene fecha de máxima frescura. Y así sea hasta cuando se conservan frescas y deliciosas. Oscar Mayer es el nombre de mis amigos y todos.